Bienvenidos amantes del K-Pop, esta vez tenemos información bastante interesante y sobre todo porque estamos hablando de los próximos álbumes que vamos a sortear en el canal primero que nada para participar, es obviamente que tienes que estar suscribiendo al canal y seguirme en mi Instagram serían un álbum de BTS, lo más probable es que también esté mi álbum de TXT que lamentablemente una ganadora de un ex sorteo anterior nunca me lo reclamó, ¿sí? y bueno, también tengo dos álbumes más que luego los mencionaré aunque algunas fanáticas de Blackpink ya se habrán dado cuenta de qué álbum sería el próximo, ¿no? así que quedaría un álbum sorpresa, ¿de quién será? ¿de qué grupo? bueno, nosotros vamos a empezar el segundo vídeo de hoy no olvides suscribirte, activar la campana y seguirme en mi Instagram, mi Instagram está acá arribita ¡Vamos! tenemos más información acerca de Josh, este chico que está detrás de Nayeon o bueno, por el momento está en Alemania él ha mencionado que desea volver a Corea del Sur y sabe perfectamente toda la situación del C-19 y por supuesto también ha prometido supuestamente mantenerle la sonrisa a Nayeon sobre todo porque quiere hacerla feliz, le quiere dar cariño con todo su corazón y por supuesto también él menciona que ella es el amor de su vida así es, el verdadero amor de su vida sinceramente muchachos, es una pena que este chico no entienda de hecho, esto lo han publicado en YouTube hace un día y la verdad, necesita que alguien le haga entender que nunca le van a hacer caso y sobre todo es una figura pública que, bueno, ni siquiera ustedes me entienden, ¿ok? no quiero largar esto simplemente no le va a hacer caso y se acabó punto cerrado, caso cerrado, de verdad bueno, y continuamos con más información tenemos a Dreamcatcher Jo Hyun, mi vayas, que está observando a Hong Dong y por supuesto, ella está y pertenece a Idol Producer Juventud Contigo ella es una artista que obviamente pertenece a Dreamcatcher pero también está participando en Juventud Contigo no sabemos si hubo una interacción tanto de Hong Dong con Lisa de Blackpink pero ya se presentó con su grupo y lo ha hecho perfectamente bien y sobre todo porque mostró un concepto bastante coqueto y bueno, lo principal Dreamcatcher apoyando a una de sus compañeras a una de sus hermanas Hong Dong mucha suerte cuídate mucho es lo que mencionan al menos la mi vayas que es Jo Hyun así que nosotros continuamos con más información yo sé que los insongres también apoyan a Hong Dong muy bien queridos y seguidores tenemos a Hyuna que acaba de confirmar su embarazo nombre artístico completo Moon Hyuna de Night Muses sí, lo confirmó tiene 27 semanas de embarazo esto lo dijo en su cuenta oficial y personal de Instagram según nos menciona tengo dos corazones en mí Dios mío, voy a ser madre y sobre todo 27 semanas Bundy parece que se va a llamar la criaturita que tiene y por supuesto también hay que apoyarle en un momento tan bonito si fuese así, por Dios si las fanáticas de Exo entendieran que Chen fuese padre porque esa chica está recibiendo todo el cariño todo buen apoyo por supuesto pero claro, es un chico idol de Exo ahí sí lo critican, no, basuras pero bueno, la señorita Hyuna embarazada felicidades por supuesto y nosotros continuamos con mucho más llegó el turno para Blackpink y algunas fanáticas me acaban de mencionar y esto es lamentable chicos me acaban de mencionar que Blackpink va a cumplir un año sin hacer comeback recordemos que este 4 de abril de 2019 lanzaron Kill This Love el último MV de las chicas de la YG pero hoy en día 22 de marzo de 2020 lamentablemente no hay ni siquiera una imagen teaser de que nos dé la esperanza de ver al grupo una vez más chicos esperemos que esto no vuelva a ocurrir porque de una u otra forma fastidia a las fanáticas verdad, fastidia y la verdad sabemos perfectamente por una de las señoritas de Baby Monster si que dijeron que la empresa no está muy bien que la empresa como que le falta dinero pero la verdad a veces suenan excusas por el simple hecho de que Winner está sacando bastante material ahí vemos la gran diferencia y las chicas como las maneja YG las chicas están por aquí y por allá y en ningún momento están juntas ahí están pues ahí está la diferencia de trabajar bien con un grupo y no tenemos también a Jenny de Blackpink que obtiene el primer puesto en la reputación de marca por supuesto de marzo 2020 obviamente podemos observar a Waza a Joy de Red Velvet a Taijong a Naomi de April e Irin también tenemos a otras artistas bastante conocidas pero bueno vamos a dejar esta parte del video por aquí te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo sé que ha sido muy corto el video pero no te preocupes porque es la información que tenemos actualmente nosotros nos vamos cuídate mucho gracias por ver like comenta comparte y suscríbete te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos